El mamut lanudo, es un herbívoro extinto relacionado con los elefantes que deambuló fatigosamente a lo largo de las tundras estepas de Euroasia y Norteamérica desde hace unos 300.000 años hasta que su número cayó abruptamente hace alrededor de 11.000 años. Los últimos, unos cuantos rezagados sobrevivieron en el Holoceno en refugios insulares en las costas de Siberia y Alaska, la isla de Rangel, albergó el último grupo conocido de mamuts hasta hace 3.700 años, con sus enormes e imponentes cuerpos, sus colmillos curvos, abundantes pelajes y sus gruesas capas de grasa aislante para mantenerlos calientes. Para algunos eran las bestias de las nieves que infundían pavor cuando salían en estampilla. Para otros, gigantes que garantizaron la supervivencia humana. Y hay quien sueña con resucitarlos. Convivieron con diferentes especies de humanos hasta desaparecer hace apenas 3.800 años.